¿La pasarela ciervo? ¿Y eso qué? ¡La pasarela del año! ¡Es un evento único donde se elige al mejor ciervo de todo el mundo! ¿No quieres salir en la pasarela? ¿Qué? Dice que para participar el ciervo debe ir acompañado de su dueño. ¡Y yo desde cuándo soy tu dueña! ¡Qué cruel eres, Koshita! ¿Entonces solo jugabas con mis sentimientos? ¿Jugaste conmigo? ¿Ciervo herido? ¿Mafiosa? ¡No jugué contigo! ¿Entonces todo lo que vivimos fue mentira? Mejor ahí la dejamos. ¿Por qué lo dices como si tuviéramos una relación? ¿Acaso no te emociona, Koshita? Por supuesto que no, pero alguien como tú no lo entendería. ¡Ay! No tengo opción. ¿Chikanoko? ¿Ven aquí? ¡Ay, no! ¡Una semana después! ¡Me siento tan bien! ¡Es como si la vergüenza desapareciera! ¡Hola! Bueno, continúen con lo suyo. ¡Eso, Koshita! ¡Mucho, Koshita! ¡Oh! Los ganadores de la pasarela Ciervo fueron Zunoya y el señor Tanabe de la tienda de galletas para Ciervo en Nara. ¡Mucho, Koshita! ¡Mucho, Koshita! Gracias.